hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba en este caso con el personaje or grun que se publicaba en la revista d'artagnan or grun episodio el bárbaro y la estrella una creación de robin wood con dibujos de ricardo villagrán ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis el bárbaro y la estrella guión robin wood dibujos de villagrán el bárbaro vaciló un momento ante la fantástica visión de esa llanura sin límites lisa y resplandeciente como un espejo reflejando aquí y allá estrellas de luz iridicente extraña tierra esta no hay montañas no hay bosques no hay nada un calambre doloroso lo hizo doblarse en dos no hay comida y ya van tres días or grun no podía advertir ciertos sutiles cambios que se habían ido efectuando en él desde que dejara el país de los hielos enfrentado a extrañas realidades se había visto obligado a pensar a decidir a razonar el sol está allá me servirá para marcar mi camino y no extraviarme pero debo apurarme debo hallar comida en ese momento sintió la primera vibración pero por un instante el hombre y la bestia se inmovilizaron estudiándose colmillos y lanza al aire una nube de vapor nauseabundo envolvía a la bestia y ésta atacó or grun había olvidado sus hambres y sus dudas de pronto todo el instinto atávico de la guerra y del matador afloraron en él toma es como una coraza mis golpes no le hacen nada pero debe tener un punto débil tal vez bajo la mandíbula parece piel suave toma un bramido hizo temblar la infinita llanura de hielo y una telaraña de grietas comenzó a expandirse los hielos se rajan me arrastra debo terminarlo no podré soportar aquí abajo hubo un tremendo borbotón y todo a su alrededor se volvió rojo ya está todo era un caos en la superficie y por un momento or grun tuvo miedo el mundo petrificado parecía haber despertado súbitamente tengo frío aquí debo mantenerme aquí si caigo al agua otra vez moriré el enorme trozo de hielo avanzaba velozmente arrastrado por extrañas corrientes ocultas a veces chocaba contra otro y abanicos de astillas se alzaban hacia el implacable cielo gris luego poco a poco la velocidad fue disminuyendo y la superficie líquida se volvió irreal me duermo no no debo hacerlo es la muerte blanca nunca despertaré me duermo por ello no sintió los movimientos a su alrededor ni las manos ni el estallar de los mantos al viento pero dónde estoy las muchachas le sonrieron pero ninguna respondió confuso el bárbaro miró a su alrededor extraño lugar nadie habla salió al exterior y por un momento quedó deslumbrado ante el espectáculo multicolor de las estrellas de hielo refulgiendo por todas partes y estos hombres de qué raza son y tú dónde estoy quiénes sois vosotros pero siempre las corteses sonrisas y las manos gesticulantes el bárbaro perdió la paciencia contéstame cuando te hablo perro no te gastes forastero no pueden contestarte son mudos quién eres tú a dar vengo del país de la isla o mar mi barco naufragó aquí cerca y ellos me rescataron lo mismo que ocurrió contigo supongo por lo menos nos cuidan bien oh sí somos las ofrendas que serán entregadas al sacrificio por eso qué quieres decir con eso fuimos tres los rescatados yo soy el último que queda mis compañeros fueron entregados al dios de los mudos mira allá está se erguía en lo alto de un picacho de hielo y Orgrun se preguntó cómo no había reparado antes en ella negra y resplandeciente era la única nota oscura en ese mundo translúcido pero es simplemente una roca no está viva mira los huesos a su alrededor son todas víctimas que fueron devoradas por él y yo seré el próximo Orgrun lanzó un cavernoso gruñido y las mujeres se apartaron de él como pájaros espantados por una pedrada yo no soy ofrenda para ningún monstruo el hombre sonrió placenteramente ¿por qué no? debe haber un hermoso mundo más allá un mundo donde seremos felices por siempre extraño ¿por qué está tan resignado con su muerte? ¿por qué la acepta de tan buen grado? no era su inteligencia lo que lo alertaba sino su instinto su profundo instinto salvaje agudo superior al razonamiento hay tribus en el país de los hielos que domestican al dios oso le dan hierbas y le quitan la voluntad de luchar tal vez en esta comida haya algo así al oscurecer fue a la orilla del mar y debo buscar mi propia comida y derretiré el hielo para beber no debo tocar sus alimentos y en ese momento vio la gran roca encenderse fue como una inmensa estrella de oro que titilaba sobre el mundo silencioso el demonio ha despertado ha llegado mi turno amigo iré al paraíso yo también pero espera ah sí lo sé habrá hermosas mujeres y alimentos como nunca fuentes perfumadas habrá tal vez en el último segundo comprendió el horror de su muerte y trató de huir no no pero ya fue tarde no eso no ocurrirá conmigo yo no me dejaré matar así en los días que siguieron la actividad del bárbaro fue febril debo sacar mucho pescado me hará falta para seguir mi viaje todo lo que pueda por suerte aún tengo mi espada tal vez me haga falta en ese momento la gran estrella de oro comenzó a latir espléndidamente en lo alto ha despertado el monstruo ha despertado es mi turno flexionó sus brazos colosales y gruñó ahora verás monstruo demonio ahora verás lo que significa enfrentarse con Orgrun no hizo caso del suave rumoreo a su alrededor y de las manos pálidas sobre su cuerpo sus ojos tormentosos estaban clavados en la refulgente cúspide negra allí voy monstruo fuera dejadme aquí viene Orgrun detenme si puedes y de pronto estuvo ante la fuente de luz había extraños zumbidos en el aire y un tableteo monocorde un ojo rojo se abría y cerraba rítmicamente en el centro ahora eres mía y entonces gritó mientras mil agujas de luz estallaban dentro suyo sintió sus músculos anudarse de dolor y desesperación pero no aflojó su presa con la terquedad ciega del bárbaro forcejeó contra el dolor fulgurante y igual te destruiré te destruiré te destruiré un inmenso trueno estremeció la superficie rojiza y una inmensa flor luminosa chisporroteó alzando torbellinos de vapor las aguas se estremecieron violentamente y de pronto el mundo impecable pareció quebrarse en mil pedazos la oscuridad viene la oscuridad vio a los extraños seres silenciosos huir en todas direcciones mientras la gran masa líquida arrasaba todo pocos podrán salvarse debo buscar mis provisiones y ponerme en marcha tengo que salir de este lugar todo ha sido arrasado todo le costó mucho moverse entre el caos la naturaleza dislocada y los cuerpos flotantes en el agua rojiza pero por fin ya está ya puedo irme pero que es aquello parece una luz y viene hacia la montaña de hielo la curiosidad fue demasiado fuerte para él y desandó nuevamente el camino la oscuridad ahora era total pero no le costó ubicar la extraña fluorescencia hay siluetas allí no comprendo que pudo haber ocurrido es insólito como si la máquina hubiera sido arrancada de cuajo será imposible de recuperar lo sé es una pena era excelente para obtener información sobre criaturas de diferentes razas me pregunto que la habrá atacado un hombre hay huellas de pies junto a la base lo dudo ningún hombre normal podría destruirla solamente un coloso increíble tal vez existe tal vez pero ya hemos perdido demasiado tiempo volvamos a la estación central a presentar informe ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? observó la extraña luz la extraña estrella de luz comenzará a perderse en la distancia como un ojo luminoso único en el cielo perfectamente negro y opaco quiero saber quiénes son y Orgrún el bárbaro comenzó a avanzar en la noche del mundo de espejos rápidamente sin prestar atención al caos silencioso que imperaba a su alrededor con los ojos fijos en la lejana estrella incluso cuando ya no la vio siguió marchando siempre en esa dirección buscando paciente colosal el bárbaro buscaba a la estrella fin del episodio así es amigo el bárbaro sigue su marcha y si tú quieres conocer nuevos episodios suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis ya sabes amigo estas historias se publicaban originalmente en la revista d'artagnan de editorial columba suscríbete a nuestro canal de youtube